señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo más el día de hoy sábado sábado ya es fin de semana espero que la estén pasando súper bien vamos a hablar algunas de las cosas que se presentaron el día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los temas que ha estado sonando más oigan porque chumel torres está en tendencia en twitter pues vamos a verlo en este vídeo además muchas cosas que tengo que platicar comenzamos comenzamos con el presidente de méxico pues el día de hoy el presidente dijo ya comenzó la segunda etapa de la cuarta transformación el presidente destacó que en medio de la crisis económica surgida a causa de la pandemia del covid-19 su fórmula para enfrentar la recesión ha dado resultados a diferencia de otros países y es que bueno recordemos el presidente de méxico le gusta comparar a méxico con otros países cuando la comparación da saldos positivos para méxico pero cuando es negativo la comparación él dice que no hay que compararnos que eso de las comparaciones no está bien pero bueno ya sabe cuando es favorable a méxico está bien comparar cuando es negativo para méxico está mal y es que el presidente aseguró que la segunda etapa de la cuarta transformación ya está lista y comienza y consiste en terminar las obras que ya se han comprometido a hacer para que al final de su mandato no herede ninguna sin terminar bueno ahí está obviamente el presidente de méxico tiene muchos proyectos que pues aseguró que antes de finalizar su sexenio pues ya van a estar completamente listos ustedes qué opinan ha sido altamente criticado debido a que está prestando mucha más atención a algunos de los proyectos que realmente a los mexicanos más en este momento de el problema económico que tenemos que ya yo se los dije para mí es un error decir que hay un crecimiento económico actualmente pero esa es mi opinión muy personal pienso que si existe una recuperación pero crecimiento y recuperación son términos completamente diferentes y es que aunque exista actualmente una recuperación económica en nuestro país después del cierre de negocios debido a la cuarentena que nos obligó el COVID-19 pues los números siguen siendo negativos para méxico y tal parece que este 2020 vamos a cerrar exactamente igual con números negativos tal cual cerramos 2019 pues 2020 va a ser aún peor y 2021 pues ya vamos a ver sólo el tiempo y pues vamos a ver qué es lo que dice el 2021 el año el tiempo todo lo dirán a su ocasión pero la cosa es que si nos espera un año muy difícil y de recuperación para méxico ojalá que se pueda hacer pues ahí está inauguró el día de hoy el presidente la segunda etapa de la cuarta transformación la etapa en la cual se van a terminar los proyectos que están pendientes amigos suscriptores felipa obrador pide no adelantar juicios califica los señalamientos de loret de mola como calumnias y es que a ver este tema se ha dado muy polémico de hecho aquí felipa obrador que toca ya del expresidente de méxico que le envió también por ahí un mensaje pues ya habló y escribió más que nada más que nada escribió a través de su cuenta de twitter y vamos a ver porque el día de ayer fue un día muy movido escribió todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por el periodista carlos loret de mola serán aclarados en las conferencias presidencial del día lunes 7 de diciembre por mí misma mientras tanto los invito a no anticipar juicios que tengan un excelente fin de semana escribía el día de ayer pues bueno vamos a esperar vamos a esperar precisamente a ver qué nos van a decir cómo van a aclarar pues este reportaje que sacó carlos loret de mola hay que recordar el presidente andrés manuel lopez obrador aprovechó a burlarse a mofarse y hasta se rió del periodista después de que supo que esta investigación la estaba llevando carlos loret de mola hemos visto cómo la gente llama al periodista que es solamente una persona que hace teatros y muchas cosas más nosotros a ver no nos vamos a meter en problemas tampoco vamos a hablar a favor ni en contra lo que sí vamos a decirlo y lo vamos a decir muy duramente dentro de este sexenio dentro de este gobierno de la cuarta transformación el nepotismo y también el hecho de beneficiar a familiares es algo que se está dando muy recurrentemente desde el mismo presidente de la república hasta políticos de la clase más pequeña pues ya vimos como algunos en veracruz que son de morena verdad traían ahí a su hijo de chofer ganando 15 mil pesos entre otros monreal con sus familiares dentro de las nóminas y miren nadie les dice nada todos están tranquilos como si nada pasara a ver si lo hacía el prián y en otros sexenios pasaba exactamente lo mismo porque nosotros no lo vamos a hacer bueno a ver el problema es que se hace pero después salen con una bandera a decir que somos completamente diferentes a los corruptos del prián cuando bueno nos estamos dando cuenta que es exactamente lo mismo aún así a ver esta investigación pues hay que ver qué respuestas van a dar cuáles van a ser en conferencia las aclaraciones que van a dar puede que haber una persona tenga su empresa y todo y que reciba contratos de alguna dependencia y que sea familiar de alguien y no por eso vamos a decir que a ver les favorecieron para darle directamente los contratos sino que pueden entrar a una competencia y precisamente vale la redundancia mostrar que son competentes para poder entablar el proyecto y salir adelante bueno eso es algo diferente porque aunque seas tú un presidente y tu hermana tu hermano tengan una empresa o tu primo o cualquier familiar tenga una empresa que es altamente competente para proyectos no pasa absolutamente nada pero el problema aquí es que pues bueno el carlos de mola está diciendo que están adjudicando directamente además de que a ver esta imagen también verdad donde según existe un domicilio fiscal y miren lo que es según el domicilio fiscal de el laboratorio están viendo la imagen verdad hay muchas cosas que aclarar y yo creo que si se debe de aclarar lo que está pasando porque así a simple vista si no lo dicen pues parece un acto de corrupción enorme pero bueno vamos a esperar las aclaraciones vamos a hablar el próximo 7 de diciembre acerca de estas de este de este caso cuando ya salgan las supuestas aclaraciones en conferencia de prensa y entonces vamos a ver si realmente nos convencen o no porque pues amigos suscriptores en este sexenio se está viendo la misma historia que en anteriores clases presenciales en veracruz hasta cumplir un mes continuo en semáforo verde por lo que dijo el gobernador de veracruz quitlawad garcía ya anoche les hablábamos acerca de que veracruz y bueno en otros estados también cambiaron en la posición del semáforo les hablamos que veracruz es el tercer estado que pasa a semáforo verde semáforo verde recordemos que pues bueno es el nivel más bajo en cuestión de contagios quiere decir que hay menos contagios a ver yo les expliqué el día ayer esto no quiere decir que ya no exista contagio de COVID-19 dentro de la entidad sino que su nivel es menor por lo cual si seguimos teniendo enfermos de COVID-19 si tenemos todavía contagios de personas en los últimos días que han dado positivo a COVID-19 no quiere decir que ya se acabó el COVID-19 sino que el bueno el número de personas afectadas va disminuyendo la cosa es amigos suscriptores que yo ya les dije el día de ayer a ver me parece un error el ya haber pasado semáforo verde más en estos momentos que viene temporada decembrinas y que muchos veracruzanos se van a confiar completamente y van a decir a ver no pasa nada vamos a hacer pachanga vamos a celebrar a todo lo que da vamos a hacer una reunión con 300 personas para recibir el año nuevo y ya pues todo bien porque las autoridades dijeron que ya estamos bien cuando la cosa no es así ahora el gobernador Tláhuat García dice que veracruz va a regresar a clases presenciales igual igual que el gobernador de jalisco que también anunció cuando ya pase un mes en color verde o sea que estemos un mes en color verde el estado para regresar a clases pese a todo pues también con Tláhuat García llamó a la responsabilidad a los veracruzanos en estas fiestas y celebraciones de sembrinas además informó que se suspenden las actividades tanto del gobierno en estas fechas así que bueno vamos a ver si es cierto no porque el gobernador dice que se van a suspender cualquier fiesta y celebración o sea cualquier evento que se haga por parte del estado a ver por parte de los ciudadanos o otra dependencia ya sería parte vamos a ver si es cierto y si cumple bueno esto para no propagar el COVID vámonos con noticias rápidas y es que alianza entre el PAN el PRI y el PRD al menos en 120 distritos electorales o así se está analizando lo que buscan es ir en las próximas elecciones del 2021 a darle con todo a Morena que es el rival en estos momentos a vencer y es que mucha gente va a seguir votando con Morena a pesar de todas las malas decisiones en el partido de que hasta el momento no existe coherencia de que había una pelea por el poder dentro de Morena ya se terminó ya tenemos líder en ese partido así que bueno la cosa es que el PAN el PRI y el PRD que no sé en verdad qué tan eficiente sea unirse estos tres partidos van a tratar de destronar a Morena Felipe Calderón anunció que MVS le habría dicho o le ofreció echar a Carmen Aristegui por comentar un tema el cual pues ha sido un tema de burla que es el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón no pese a ello dijo que no aceptó vimos lo que sucedió con Carmen Aristegui en el sexenio de Enrique Peña Nieto la injusticia que hubo acerca de la comunicadora te puede caer bien o no te puede caer bien pero si fue una injusticia una censura grande a lo que Calderón también respondió que pues también a él le ofrecieron echarla y censurarla después de que habría hablado sobre el tema del supuesto alcoholismo del expresidente pero que él a pesar de su homólogo no aceptó y dijo no a pesar de esto pues en el gobierno de Peña Nieto pues si lo hizo y la sacaron del aire eso fue lo que dijo el ex gobernador ojo con eso que Felipe Felipe Calderón dice yo no acepté que la echara pero Enrique Peña Nieto sí que no hemos sabido nada Enrique Peña Nieto está de fiesta todavía bueno en otras noticias rápidas solicitan la próxima audiencia de García Luna para dentro de 60 días además Chumel Torres está en tendencia esto porque les cuento absolutamente rápido y es que surgió a través sobre todo de Twitter el rumor de que Chumel Torres había fallecido así es de que el comunicador y comentarista comediante como ustedes quieran llamarlo a través de las redes sociales había fallecido esto supuestamente porque lo habían atropellado pues bueno no se trató de una noticia falsa completamente que han estado compartiendo algunos perfiles sobre todo en Twitter perfiles que ni siquiera son de revistas sino que son perfiles que se copian a revistas que sí existen y hacen ese perfil como si yo en estos momentos entrar a Twitter hiciera un perfil acerca de TV Notas por decir algo y entonces empezar a compartir cosas que son mentiras como la muerte de Chumel Torres así que si ustedes lo vieran en tendencia pues no no es verdad esto es una noticia falsa en el cual pues indicaban que había tenido un accidente y que se había confirmado la muerte del comediante se comenzó a hacer viral a través de Twitter pero no ahí está redes sociales dicen que atropean a Chumel Torres pero no es cierto el famoso youtuber sigue ahí y pese a que muchos le desean la muerte sigue ahí dando sus noticias y no ha fallecido así que esa es la razón por la cual estaba en tendencia bueno la gente ya inventa cada cosa de verdad déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima y y y y y Gracias.